muy bien buenos días aquí de regreso con un linux tip pues tomé un descanso de un par de semanas no fue por por andar de vacaciones ni enfermo realmente necesitaba descansar un poco de todas las actividades que tengo y lo que viene pues terminé verano el viernes y voy a arrancar lo que es el semestre ahí en el tectomo 3 soy profesor aquí en guadalajara empezando ya el lunes y esta semana es ya preparación y agarrar ritmo para arrancar el semestre y decidí realmente hacer una limpieza de mi máquina tenía windows 10 y manjaro pero estaba batallando un poco por espacio en el disco ssd más rápido para grabar vídeos y decidí no estoy realmente usando windows tanto no lo necesito y de todas maneras puedo poner una máquina virtual para cualquier necesidad de excel o algo especializado entonces boreto instalé en linux mint 20 porque ya salió y entonces voy a grabar unos vídeos más probables sobre el linux mint 20 está muy bonito y yo estoy usando la versión cinnamon hay versión mate y también versión cuál es la otra versión de linux mint 20 pues ahorita se me escapó linux mint 20 tiene la otra versión es es un versión ligero es versión xfc no lo ha usado en años así que últimamente ando usando cada un colega me pidió pues a ver si como como te acostumbres la verdad pues no no me importa tanto la interfase porque tengo pues casi casi 30 años usando linux desde los principios de los noventas cuando acaba de salir cuando instalaba slack wear con con flopis de tres y media entonces me acostumbré a ver otro ambiente no hay problema y usé linux mint 20 hace muchos años es un interesante de esa versión aquí estamos en bienvenidas a primeros pasos siempre va a aparecer eso si no lo quitas pero es bueno en pensarlo puedes cambiar como tú tu selección de color de fondo aquí puedes usar cualquier de ellos puedes usar un ambiente tradicional o moderna puedes cambiarlo a más como dark mode night mode yo voy a usar tradicional night mode voy a quedar con el verde system snapshots es bien importante arrancar eso a lo mejor hago un video sobre eso como parte de sus videos de backups driver manager ya lo hice es importante correrlo te va a mostrar los los hardware que tienes que necesita un driver que no es completamente abierto como en mi caso tengo una tarjeta n nvidia de 1660 ti y pues para optimizar uso de tu driver de de línux y update manager a little shield pues aquí aparece en tu de hecho déjame moverlo y lo voy a mover aquí para que puedan ver aquí está el update manager Ok, my system is up to date. System settings, puedes entrar y cambiar varias cosas. Software manager es el parte de manejar instalación de software por Ubuntu. Aquí está. Me está recomendando unos que puedo instalar o puedes buscar unos. Está basado en Ubuntu. Entonces, eso es la distribución de long-term service que tiene suporte para otros cinco años. Entonces, es Ubuntu. Hicieron unos cambios. No están usando unos puntos de Ubuntu. Por eso tardó. Acaba de lanzar a finales de julio. Puedes usar apt. Normalmente yo estoy usando el command line terminal con apt. Configuración de firewall. Y pues básicamente todo lo que quería mencionar. Pero algo que me di cuenta ahorita estaba escribiendo un correo. Es configuración de teclado. Normalmente yo uso US International con teclas muertos para que pueda dar acento A o acento E, acento I. O el tilde N para hacer el N. Pero siempre me complica lo de símbolo de interrogación inversa, etc. Entonces, es buena idea. A ver si existe México. Spanish, Latin American. Voy a agregar ese teclado layout. Ok, excelente. Use the same layout for all windows. Display a country flag to represent keyboard layouts. Show the layout name. Ok, entonces. Entonces, lo único que tengo detalle aquí es options. Creo que es todo. Debe estar ya actualizado. Aquí lo tenemos. Entonces, puedo cambiar entre uno y otro. Entonces, si pongo el terminal, podemos dar cuenta ahora. Estoy usando el tecla de México y ya tengo mi símbolo de interrogación. Y se cambian todas las teclas que no estoy acostumbrado. Pero cuando cambio a US International, aquí puedo tener acento A, acento E, I, O, U, o tilde N para hacer mi N. O si quieres, tilde, mayúscula, funciona. También con doble comillas, o doble comillas A, puedo hacer otros símbolos que existen en otros lenguajes. Entonces, me sirve. El único que me causa ruido es el símbolo de interrogación inversa cuando estoy en ese teclado. Entonces, ya lo instalé esto. El otro que quería enseñar va a ser un poco más largo hoy, tal vez, es, quiero, extraño mi fondo. Me gusta tener mi fondo cambiando en Linux Mint. Entonces, puedes cambiarlo a Desktop Backgrounds en Cinnamon, basado en fotos que tengo. Pero yo quiero instalar ese software que se llama Variety. Entonces, ahorita lo instalamos. Pues, si quieres, hacemos, abrimos un shell. Normalmente debes hacer un sudo apt update antes de cualquier cosa. Para actualizar tus fuentes de los PPAs y las otras fuentes de actualizaciones. Y vamos a hacer un sudo apt install variety. Y lo vamos a seguir. La verdad, no sé si es un app o va a aparecer en los backgrounds. Entonces, hacemos un cambio de Desktop Background. No me dio opción aquí. Entonces, voy a ver si puedo correr Variety. Ahí está. Variety es Automatic Wallpaper Changer. Rotate your Desktop. Sounds good. Ok. Before we start, here are some things you need to be aware of. Variety is Open Source. Some images regards to track additional information. Yep. Ok. Estamos bien. Start Variety on Computer Starts. Change Wallpaper every five minutes. Ok, cool. Let's change it at the start. Excellent. Fuentes. Realmente, yo quiero usar Flickr, NASA, Bing. Pues me gustan todos esos. Entonces, vamos a... Cool. Sounds good. Entonces, effects. Randomly apply these filters to be display wallpapers. Hmm. Nope. Sounds good. Listo. Oh, wow. Didn't mean to do that. Ok. Close. La pregunta es, ¿cómo lo aplica? A ver si puedo... No. Pues no sé cómo usarlo. A ver. Variety. Start. No sé cómo aplicamos. Que va a... Sí, creo que... Vamos a usar los Favorite Folders. Interesante. Me está mostrando aquí abajo. Me está mostrando aquí abajo. Excelente. Creo que tenemos que esperar. Vamos a esperar. Cinco segundos. Ah, va. Entonces, sí. Nada más era cuestión de esperar. Entonces, voy a cambiarlo a minutos. Entonces, yo voy a cambiarlo a puro Flickr. Soy fan de Flickr. Hago muchos videos sobre usar Flickr. Ahí está. Entonces, vamos a cambiarlo a cada cinco minutos. Y noté que está cambiando mis dos desktops. Algo que voy a investigar. Me gusta tener un diferente en cada desktop. Para cada pantalla. Para ver diferente foto en las dos pantallas. Pero eso me hace feliz que tengo acceso a mi foto el día de Flickr. Como mi pantalla principal. Entonces, muchas gracias. Fue un video un poco más largo. Bienvenidos de regreso. Si quieren ver más de mis videos. Adelante en hacer el subscribe. Y, pues, recomendaciones. Y bienvenidos a agosto. Bienvenidos de regreso a Linux Tips. Y muchas gracias por tu tiempo de ver mi canal. Gracias.